3, 2, 1 Bienvenidos amigos a un nuevo video aquí con su familia del canal de la alegría, la diversión y las aventuras él es Natán y yo soy Carla y les damos la más cordial bienvenida Mucho gusto ya me presento somos más que un canal una familia gracias por estar con nosotros y habernos aportado un año, el 2022 nos trajo muchas aventuras muchos retos y sobre todo muchas bendiciones también y también nos trajo muchísimas risas y eso es lo que hemos hecho ¿y por qué me miras así? porque como que estás comiendo hútele es que muchos me has hecho reír vaya hemos hecho una recopilación de algunos de los momentos más divertidos que tuvimos a lo largo del 2022 así que para los que nos han seguido durante todo el 2022 ahí se van a recordar de qué videos han salido todas esas escenas ¿verdad? así es que los invitamos para que no se lo pierdan este video pues y así también nos vayan apoyando en las redes sociales pueden apoyarnos y buscarnos aparecemos como arroba Carla y Natán así todo unido ahí aparecemos en las redes sociales estamos en TopTik estamos en Instagram y estamos en FaithU ahí estamos ay discúlpenme para el inglés que tenemos pero ¿qué? ¿pero qué? ¿pero qué qué? pero disfruten con nosotros este video no se lo pierdan al regresar hei hei yo venía con los pies yo venía caminando con los pies yo traía cejas o sea que las dejaste no cállate 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 que me desespera bueno miren le vamos a contar un chambre me voy a acercar más porque el ruido el ruido de ese volado ese chunce no nos va a dejar ahí me dijeron como dice Juana Ramos ya la regamos me dijeron ¿por qué? porque se van a ir así como andan que nos van a desvalijar a lo que le digo no me dijeron lo que pasa es que lo que pasa es que me dijeron vamos a pasar por un túnel que tiene alrededor de 100 kilómetros cuadrados a la redonda pasando por la luna viniendo de Marte y vamos a ir a la Rusia ajá pues sí eso es lo más importante aquí mira vaya aquí mira vaya entonces miren yo pues si ella bien alivianada me echa 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 yo no niño yo con tacones ¿sí? 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 uy niño mira no se ha pateado ¿ve? ¿sí? como no que no va a ir ¿sí? pero ahorita aquí pero ahorita no lo mostró entonces la recomendación para cuando ustedes vengan ¿verdad? es que traigan zapatos adecuados traigan zapatos de agua también tenis para que se acercan toda la caminata y para pasar por el túnel pero si traen zapatos de agua pónganlo bien en la bolsa para que no se les vaya a salir el agua oiga ¿entiendes? porque yo zapatos de agua no conozco zapatos para andar en el agua para andar en el agua entonces ah vaya pues de eso si trae no te pegué ni te toqué ni te toqué te oyó la coca que me dice de verdad que eres vámonos mejor me arrepiento de todo lo que ha hecho no te pegué no te pegué no te pegué no te pegué ay pañada ay pañada ay pañada ay pañada vamo 3, 2, 1 cara de susto jajajajaja santa te tumba Sin preocuparse Es como hay que vivir A vivir así Lo que aprendí Hakuna Matata Niño No te vas a bañar Espérate Vamos a ver ¿Qué? Era video que pasmaba Agarrate con él Agarrate con la otra Te vas a caer Agarrate 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 ¿Cuánto tiempo va? Mami, ¿cuánto tiempo? Un minuto por ahí. Dale, un minuto por ahí. ¡No! Agárrate bien, del nudo, del nudo. Ahí duro. ¡Híba! ¡Hásele, híba! ¡Hásele! ¿Y esas las hacen aquí? Digo que te quieres llevar, ya veo que te quieres llevar algo ahí. ¡Shh! Ya, ya está. Me hagas la bulla. Me hagas cuidado. Ahí la revisa el bolso. Dale, video. Ya está corriendo, viene. Ahí, lo sacamos. ¿Está corriendo, video? ¡Dale! 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 Es que no, es que vos como te estás viendo. ¡Adiós, dice! ¡Adiós, dice! ¡Ya! ¡Adiós, dice! ¡Adiós, dice! Mi familia me acepta y me quiere a pesar de mi condición. Soy pedorro. Me voy a limpiar bien los zapatos. ¿Cómo que? Dale pues. Sí, sí me voy a subir. A subir no, a caminar. No, y no es subirse pues. Subita pues. Subita pues. Ya que hasta en cárcel tienes que entrar. Ay, tan exagera. Ay, tan exagera. Bueno, ¿y qué les ha parecido este video? Espérate que. ¿Qué? A la niña le llenan las aysilas. Te llenan las aysilas. ¿Y qué tiene que ver eso? Ah. No, el que mata con el ala eres tú. Bueno. Esperamos que les haya gustado estos videos, estos recordatorios de los momentos que hemos atravesado en el 2022. Y lo que nos esperen al 2023 con más locuras, súper caídas, súper. Y que ya, ya comenzamos. Ya comenzamos a hacer la recopilación de los momentos más divertidos del 2023. Y qué mejor hacerlo en compañía de ustedes. Porque más que un canal. Somos una familia. No se les olvide. Y si no se ha suscrito, suscríbase. Y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras locas aventuras. Así es que gracias. No se les va a olvidar, nos like en este video. Y compartirlo. Excelente. Y algo que no mencionamos en ninguno de los videos, prácticamente. Es que tenemos activos súper gracias. Tenemos activos súper gracias en este video. Y también en todos los shorts. Así que si ustedes quieren apoyar este proyecto del canal de la alegría, la diversión y las aventuras. Están disponibles esas opciones. Pero yo solo un short tengo. Con el que me voy a bañar a la playa. La balo pues. Que ya es el short parado. Se queda de los chucos. Que está que bárbaro. Todos los shorts. No, 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 no. Que bárbaro. Te pidas, hermano. Nos vemos. Hasta un próximo video. Chao. Bye.